La Acrópolis es uno de los monumentos más importantes de Europa. Esta pequeña meseta de roca caliza fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Estamos en la cuna de la democracia, en la patria de la filosofía, en la ciudad de los grandes matemáticos, artistas y escritores. La Acrópolis era el lugar mejor defendido de la ciudad por su posición elevada y por estar rodeado de murallas. Se aprovechaba para situar aquí los edificios emblemáticos y sagrados. También se celebraban aquí los eventos más importantes de la ciudad. Son muchos los pueblos que han ocupado este lugar, dejando su marca en las construcciones y la configuración de la Acrópolis. En su interior se han hallado evidencias de la presencia de un palacio perteneciente a la época micénica, hacia el año 1400 a.C. Una gran parte de los edificios que forman la Acrópolis se edificaron durante la época de Pericles, en el siglo V a.C. Anteriormente, los edificios fueron destruidos por las tropas persas de Jerjes I. El Partenón fue construido sobre los restos de otro templo anterior, como pasó con otros edificios religiosos y civiles que estaban repartidos por toda la montaña. Todos se conservaron en bastante buen estado hasta el siglo XVI, cuando a causa de la dominación otomana, el Partenón se convirtió en mezquita, el Erecteión en harén y los propileos en polvorín. Durante el asedio de Atenas del año 1687, los venecianos, bajo el mandato del general Francesco Morosini, hicieron grandes destrozos con sus bombardeos. Un golpe de mortero destruyó en parte el Partenón, ya que los musulmanes lo utilizaban también como polvorín, derrumbándose el techo del templo. Atenas es una de las capitales más antiguas de Europa con más de 6.000 años de historia. Sus inicios se sitúan alrededor del año 4000 a.C. con los Pelasgos, sus primeros habitantes. Después llegaron los helenos, que encumbraron a la ciudad. En la Atenas prehistórica, la historia se mezcla con la mitología, dando lugar a mitos y leyendas. Los dioses Poseidón y Atenea, en su intento de competir por el dominio de la ciudad, deciden ofrecer cada uno un regalo a sus habitantes. El dios ofrece el agua y la diosa el olivo. Los habitantes escogen el regalo de Atenea, tomando desde entonces el nombre de atenienses. El comercio y la artesanía hicieron florecer la ciudad hasta el punto que los atenienses fundaron colonias a lo largo del Mediterráneo. En Atenas se constituyó la primera biblioteca pública del mundo. Entre el 508 y el 507 a.C., Clístenes estableció en Atenas las bases del régimen democrático y aseguró a los ciudadanos libertad, igualdad de derechos e igualdad ante las leyes. A principios del siglo V a.C., durante las invasiones persas, los atenienses ganaron un merecido prestigio como defensores de la Hélade. Bajo el mandato de Pericles, Atenas llegó a su máximo apogeo. Más adelante hablaremos de Pericles y el denominado siglo de Pericles. La ciudad de Atenas se convierte en la cuna de la filosofía y la retórica, consolidándose como centro cultural del mundo antiguo. En el 323 a.C. tienen lugar dos hechos históricos trágicos para el helenismo, la muerte de Alejandro Magno a los 33 años y la caída de la democracia de Atenas, que cambia el rumbo de la historia griega. Desde entonces, Atenas experimenta una progresiva decadencia política, aunque se mantiene como centro cultural del mundo antiguo hasta el 529 de nuestra era, cuando un edicto del emperador Justiniano pone fin a las escuelas filosóficas de Atenas y obliga a todos los atenienses y griegos a convertirse al cristianismo en un plazo de tres meses. Atenas, al igual que toda Grecia, permaneció bajo la dominación romana. Prácticamente desde entonces y durante casi dos mil años, se suceden en Grecia las invasiones extranjeras. Romanos, érulos, godos, cruzados franceses, almogábares, florentinos, venecianos y turcos, la saquearon y la conquistaron hasta la fundación de la Grecia independiente en 1830.